Otra cosa, cuando estás comiendo palta, la partís por la mitad, te comes la mitad o si te la comes entera a la palta ya tenés la semilla, pero si vos te comes la mitad, tenés que dejarle la semillita ahí en la palta para que no se te eche a perder, bueno, tiene toda su historia. Y una vez que la sacás a la semilla de la palta, ya te dije que tenías que tenerla siempre en agua hasta que la prepares bien, la tenés que tener en agua, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa es que tenés que lavarla, lavarla con agua, si vos ves que tiene muy pegada la semilla a la palta, agarrás y un poquito con los dedos la frotás mientras la tenés, con mucho cuidado, por supuesto. Que esté bien limpiecita, cosa que la puedas poner bien en el vasito, porque si no eso a veces medio que se echa a perder, que te ensucia mucho el vaso y aparte tiene que estar limpia la semilla. Bueno, ahora sí, chau.